Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este video trataremos de explicar cómo podemos automatizar la caldera de casa con un termostato de esos que tan de moda se han puesto en los últimos tiempos. Estamos hablando de los termostatos inteligentes. En este caso vamos a analizar dos de los termostatos que cuentan con mayor popularidad entre los seguidores de OpenHub. Hablamos del termostato Nest y del termostato Netatmo. La idea básica de este video es ver la compatibilidad de estos productos con OpenHub, mostraros una breve comparativa entre ambos y ver cómo los podemos instalar para automatizar la caldera de casa. Vamos a por ello. Antes de comenzar convendría definir qué es un termostato inteligente. Una de sus características principales es que debe contar con conectividad, normalmente Wi-Fi, la cual permite que podamos encender o apagar la caldera de forma remota. Para ello incorpora algún tipo de aplicación que instalaremos en el móvil y alguna API, Application Programming Interface, que permite la integración del termostato con aplicaciones de terceros como OpenHub. Otra característica importante es que debe incorporar algún tipo de algoritmo que les permita regular el encendido de la caldera de forma eficiente y que les posibilite aprender sobre las preferencias del usuario para adaptar el funcionamiento de la calefacción al gusto de éste. Veamos pues si cumplen con estas características. Compatibilidad con OpenHub. La idea básica es utilizar estos termostatos para controlar el encendido o apagado de la caldera y las válvulas Z-Wave para controlar el funcionamiento de los radiadores. Si analizamos los bindings que están desarrollados en OpenHub 1.8 para estos termostatos, nos encontramos con el primer escollo, ya que para esta versión de OpenHub no existe binding de Netatmo, por lo que no lo podremos integrar en esta versión de OpenHub. Para poder integrarlo tendremos que utilizar la versión 2.0 de OpenHub. En cambio, el termostato Nest sí que dispone de binding para la versión 1.8 de OpenHub. A pesar de esto, en el vídeo continuaremos con la comparativa de ambos termostatos ya que nos ayudará a entender varias cuestiones relacionadas con la automatización de calderas. Antes de proseguir, convendría aclarar otro aspecto que tiene que ver con los tipos de calderas y termostatos. En los últimos años, debido a la importancia que ha adquirido la eficiencia energética, han aparecido tecnologías más eficientes como las calderas de condensación y debajo en OX, la mayoría modulantes. Estas calderas modulantes permiten conseguir ahorros de energía mayores que los sistemas que funcionan con controles todo o nada. Y para ello, requieren que el termostato también sea modulante y que la comunicación entre el termostato y la caldera sea a través de un protocolo. Los protocolos que más se utilizan para estos menesteres son el OpenCerm y el E-Bus. Por eso, a la hora de seleccionar el termostato, es conveniente asegurarnos de la compatibilidad con la caldera tanto en cuanto al tipo de control así como al tipo de protocolo. Conexiones. Siguiendo con la comparativa entre ambos termostatos, vamos a comenzar analizando las conexiones y las posibilidades que nos brindan. Si analizamos las salidas del termostato NEST versión 3, vemos que tiene tres salidas. Dos de ellas con un relé libre de potencial y una tercera con un bus de comunicación. Las salidas de relé son para controlar actuadores todo o nada. Por ejemplo, calderas o sistemas de producción de agua caliente sanitaria no modulantes. Y la tercera para actuadores modulantes, como calderas de condensación o de bajo NOx. El protocolo que utiliza en esta salida el NEST es el OpenCerm, que nos permitirá regular calderas que comuniquen en este protocolo. El termostato Netatmo, en cambio, solo trae una única salida de relé que es lo que tendremos que utilizar para controlar nuestra caldera. Por lo que aquí tendremos otra diferencia importante entre un termostato y otro, ya que el termostato NEST versión 3 puede funcionar como termostato ON-OFF o como modulante. Y el termostato Netatmo, exclusivamente como ON-OFF. Ambos termostatos aplican lo que denominan algoritmos de inteligencia o modos de funcionamiento inteligentes para controlar la temperatura de nuestra casa. Funcionando como termostato todo o nada, ambos termostatos tienen un funcionamiento muy similar. Otra diferencia importante que debemos resaltar entre un termostato y otro es la que tiene que ver con conocer las preferencias del usuario. El termostato NEST incorpora sensores de movimiento que, combinados con la geolocalización del móvil, es capaz de detectar cuándo nos encontramos en casa y cuándo no. En este aspecto, Netatmo no incorpora ningún tipo de sensor y funciona según la programación fijada en el calendario semanal. Instalación En este caso, vamos a analizar la instalación de ambos termostatos sobre una caldera atmosférica, no modulante. Los dos termostatos permiten dos formas de instalación. Instalación cableada. Consiste que el sensor de temperatura esté cableado a la caldera. Esta forma de instalación nos parece la menos interesante ya que la colocación del sensor de temperatura estará limitada por el cable. Instalación inalámbrica. En este caso, el sensor de temperatura se comunica inalámbricamente con el concentrador que tendremos conectado a la caldera y que hará de relé. En este tipo de instalación tenemos más libertad para colocar el sensor donde más nos interese e incluso lo podremos mover de una estancia a otra fácilmente. Visto esto, nos vamos a decantar por la instalación inalámbrica. Para ello, abriremos la caldera, en este caso es una caldera Junkers Euromax 24, e identificaremos dónde debemos conectar ambos termostatos. Conectaremos el relé libre de potencial en la regleta de conexiones tal como os mostramos y el sensor lo colocaremos en la sala. Aquí un breve inciso, ya que la ubicación del sensor puede ser un tema que genera bastante controversia ya que podemos utilizar diferentes estrategias según lo que queramos conseguir. Si lo que queremos es asegurar la temperatura de confort en todas las estancias de la casa, os recomendamos que la ubicación del sensor sea en locales de poca ocupación y con orientación norte. Por otro lado, en el local donde se encuentra el sensor no deben colocarse controles de radiador. Con esto, terminamos el vídeo dedicado a las recomendaciones a seguir cuando queramos automatizar la caldera de casa con un termostato inteligente. Seguro que han quedado cosas pendientes. Para cualquier pregunta o consulta, ya sabéis dónde podéis localizarnos. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.